Hola, yo soy Paula Esquivel, este es un vídeo más el día de hoy. Hoy vamos a hablar de qué consideraciones hay que tener en cuenta a la hora de comprar un saxofón, cómo elegir un saxofón, así que si no sabes por dónde empezar, quédate en este vídeo. Primero vamos a hablar de cómo y cuál de los saxofones elegir dentro de la familia de los saxofones. Segundo, qué marca debo elegir, si uno bien económico, uno intermedio o bien uno de gama profesional. Tercero, qué consideraciones vamos a tener en cuenta a la hora de comprar por internet o bien de comprar en una tienda local en nuestro país o de alguna persona. También a todo esto, cómo ajustar las características del saxofón a nuestro presupuesto. También pueden ir a ver mis otros vídeos, voy a seguir subiendo contenido de este tipo en mi canal, tutoriales. Si tienen alguna duda, pueden dejarme en los comentarios o bien si quieren que hable de algún otro tema relacionado con el saxofón. También, para los interesados, doy clases online de saxofón para todos los niveles. Dejo mi correo en la descripción abajo. Voy a ir dejando algunos tips durante todo el vídeo, así que empezamos. ¿Qué saxo escoger entre la familia de los saxofones? Primero tenemos que decidirnos en qué saxo escoger. Por ejemplo, si va a ser un soprano, un alto... Para mí es una cuestión ya de gustos particulares. Por ejemplo, buscar vídeos de saxofonistas en donde alguno interprete el soprano, el tenor... O, por ejemplo, también de acuerdo al gusto y el estilo musical. Por ejemplo, si nos gusta el jazz, qué saxofón es más utilizado en el jazz, qué saxofón es más utilizado en el pop. E ir teniendo algunos ejemplos y referentes de dónde podemos basarnos en cuál nos gusta más por la sonoridad. Un tenor, un barítono... Generalmente, el que se recomienda más y el más común es el saxo alto. Pero esto no quiere decir que sea justamente el saxo más fácil, sino que sí es el saxo más cómodo de acuerdo a la persona. Bien, los saxos pueden llegar a pesar un poco al principio en el cuello. También depende mucho de qué tipo de boquilla y qué número de lengüeta estemos usando para que sea fácil de soplar o bien cueste un poquito más. Tenemos, por ejemplo, el saxofón soprano, que suelen elegir los niños bien por el tamaño, porque es más liviano. Y, bueno, la boquilla es un poco más pequeña, necesita un poco más de precisión en el aire, también para afinar. Pero si estamos bajo la guía de un profesor, esto no tendría que traer ningún problema, porque la boquilla y el número de lengüetas se va incrementando y así se va mejorando el sonido. Bueno, una vez tenemos claro cuál de los saxofones queremos comprar, tenemos que ir al segundo paso, que es cuál marca elegimos. Pero antes tenemos que hacernos algunas preguntas. Quiero aprender, quiero experimentar en el saxo y todavía no estoy seguro. Quiero dedicarme al saxofón profesionalmente. Para todo esto también dependemos de nuestro presupuesto. ¿Qué diferencias tenemos entre un saxofón económico y uno de gama profesional? En realidad, la diferencia radica en qué tipo de material está utilizado para la fabricación. También que los saxofones económicos están fabricados en serie y, por tanto, no tienen muchos cuidados a la hora de los detalles. Un saxofón profesional cuenta con las siguientes características. Es duradero, te da precisión, es mucho más cómodo porque resulta más ergonómico. Y todo esto le sumamos a que mayor durabilidad tampoco hay que llevar demasiado al luthier. Sí se recomienda por lo menos una vez al año o una vez cada dos años, pero generalmente los económicos, al ser de menor calidad, resulta que se aflojan más fácilmente los tornillos, alguna que otra pieza se quiere perder, se descalibra fácilmente. Entonces ya llevamos como cada tres meses, cada cuatro meses. Entonces, al principio puede durar uno o dos años, pero luego ya va a requerir mucho más visitas al luthier y eso nos va a costar mucho más que comprando realmente uno nuevo. Bueno, aquí les dejo dos fotos para que podamos comparar entre un saxofón económico y un saxofón profesional. Y bueno, nada más podemos fijarnos ya que hay diferencias en las terminaciones. Para que puedan ver la diferencia más clara, por ejemplo, aquí tengo un saxofón selmer serie 2. Bueno, en la parte de la campana tendría unos tornillos como para asegurar la campana. Bueno, esto, por ejemplo, en los saxofón económicos suelen estar nada más con un tipo de pegamento y esto a la larga, si uno suele alzar de esta manera o bien golpea con algo, ya la campana tiende como a moverse del lugar y eso afecta en el mecanismo. Entonces, esto es como que trae doble seguridad. Todo esto no significa que un saxo económico necesariamente sea malo, porque bien puede salir bien, como también puede salir mal, pero sí el tiempo de vida útil es mucho menor. Para un principiante, si no disponemos de un presupuesto mediano, podemos comenzar con un no económico y ya bien cuando pasan los 3-4 años, cuando ya el oído ya alcanzó una maduración musical, también ya los dedos avanzaron en técnica, entonces ahí es cuando debemos cambiar ya de saxofón a uno intermedio o profesional. Una comparación rápida sería la de cómo aprender a manejar en un Fusca y que el mecanismo nos resulta un poco pesado, generalmente nos vamos hasta una cierta velocidad, ya cuando pasamos a un Ferrari nos resultaría súper distinto y quizás no pudiésemos ni siquiera arrancar. O bien si pasamos de un Fusca a conducir un BMW, o bien de un BMW a un Ferrari que sigue siendo distinto, pero bien al acostumbrarnos vamos a notar que volamos en velocidad, tenemos muchas más comodidades y nos responde en todo sentido. Consideraciones al comprar por internet, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la página sea confiable, también al encontrar un vendedor que este nos proporcione todas las respuestas para que nosotros estemos seguros, por ejemplo le enviamos un mensaje pidiéndole más fotos, en alguna referencia tocando el instrumento, algún video, o bien si qué año de fabricación tiene el instrumento, cuántos años de uso, etc. Inclusive también podemos preguntar si ha ido al UTIER recientemente o si necesita algún cambio. Por ejemplo, si necesita cambio de zapatillas, las zapatillas generalmente duran mínimo unos 10 años, suele resultar un poco elevado el costo del cambio de zapatillas y por esa razón uno tiene que calcular un poquito más. También al comprar por internet tenemos que tener en cuenta varias consideraciones, por ejemplo los tipos de marcas que encontramos, las series de entre esas marcas, por ejemplo las Yamaha traen varias series, tanto para principiantes, intermedio, gama profesional, si las que yo recomiendo generalmente son las hechas en Japón, también están las Yamaha hechas en Indonesia, pero la de gamas profesionales solamente hasta ahora se siguen fabricando en Japón. Entonces dependiendo de la marca que encontremos, sería buscar información en internet, si hay algún review en alguna página o en algún video, también si hay foros sobre esa marca, si alguna persona ya probó y recomienda esa marca, todas estas informaciones nos van a ayudar a estar mucho más seguros. Bueno, pero si encontramos una marca que en realidad tenemos poca información o casi nula información en internet, sí podemos dudar un poco, podemos llegar a consultar si es que alguien conoce, pero bien si no tenemos suficiente información, la compra por internet no sería muy viable. Ahora, todo esto cambia si vamos a comprar desde una tienda local, en donde nos permiten ver el instrumento, ir acompañados de alguien, probar el instrumento, generalmente no se prueba por una cuestión personal, pero si alguna persona es un profesional del saxo, lleva su propia boquilla, generalmente sí permiten. Lo mismo entonces tendríamos que tener en cuenta al comprar en tiendas locales, la cuestión sería preguntar qué marcas disponen, qué series, luego hacer nuestras propias investigaciones en internet, y ahí vamos decidiendo por cuál. Yo no he probado tantas marcas económicas, pero sí, por ejemplo, un saxofón que me había comprado hace unos años de la marca Mendini, compré de un conocido que, bueno, no había usado, el soprano compró pero nunca usó, entonces, bueno, yo decidí para experimentar. Este saxofón me respondió durante dos años perfectamente, fue una vez a Luthier, pero luego empezó a traer problemas de calibración, y ya no podía afinar una nota, tenía que enviar a Luthier cada tres meses. En sí, me salió bien la marca, pero como era una marca muy, muy económica, sí, hasta dos años, hasta tres máximo, yo como lo usaba periódicamente, eso fue lo que me duró. La ventaja también de comprar en una tienda local es que si te dan garantía, pueden reconocer la falla. Bueno, como dije antes, yo generalmente recomiendo los Yamaha, cualquier Yamaha, hechos en Japón, ya sea para principiantes, generalmente no son tan económicos, pero si disponen de un presupuesto medio, lo mejor que pueden hacer es adquirir uno de estos, ya les duraría unos buenos años. Con todo esto también quiero aclarar que ninguna marca me está pagando por hacer publicidad, esto es nada más que mi experiencia y lo que yo opino, porque en mi caso personal yo no utilizo un Yamaha, pero sí utilizo un Selmer Park. Bueno, con respecto a los Selmers, también van a encontrar los Con Selmer y los Selmer Paris. Los Con Selmers, a diferencia de los Selmer Paris, son fabricados en Estados Unidos y también traen variantes muy económicas, pero con todo esto vamos también, depende mucho del lugar de fabricación y de qué tipo y de dónde sea el dueño de la empresa. Bueno, hasta aquí llega el video de hoy, espero les haya servido y tengan una idea clara de qué buscar y cómo poder comprar un saxofón. Si pudiese hablar y conocer de todas las marcas que existen ahora mismo en el mercado, sería lo ideal. Cada día salen mucho más marcas, cada día salen saxofones más económicos, que se producen en serie y esto se hace muy difícil. Así que también pueden dejar en los comentarios si ya han probado alguna marca, qué tal les resultó esa marca, si lo recomiendan, así los demás también pueden informarse. Es un hermoso instrumento, yo ya le he dedicado particularmente muchos años de mi vida y sigo haciéndolo. Suscríbanse, saludos y hasta el próximo video.